Los equipos de rescate indonesios reanudaron este jueves en medio de condiciones atmosféricas adversas las tareas de búsqueda de una de las cajas negras y de restos de las víctimas del avión sinestrado el pasado sábado con 62 personas a bordo. Unos 160 buzos, ayudados por decenas de barcos y helicópteros, participan en la búsqueda a unos 20 metros de profundidad en las aguas de las Mil Islas, un archipiélago situado a escasos kilómetros de la capital indonesia. El avión de la aerolínea Esri Villaya se estrelló en el mar de Jaba poco después de haber despegado de Yacarta con dirección a Borneo Occidental. El pasado martes los buzos pudieron rescatar una de las dos cajas negras del avión, la que registra los datos de vuelo como la velocidad y la altura, y ahora están centrados en la búsqueda de la otra caja negra, la que graba las conversaciones en la cabina de los pilotos. Estas grabadoras son esenciales para determinar las causas del accidente. Entre tanto, continúan las tareas de identificar los cuerpos de las víctimas con el análisis de unas 60 bolsas con restos humanos recuperados del lugar del accidente.